Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy volvemos con una de las series más exitosas del canal Top Setup, en este caso el tercer capítulo Hoy van a competir, digamos, tres suscriptores por el título Que no sabemos qué título es, pero por el título Y bueno, hasta ahora el rollo era que ellos me lo mandaban con música o demás Y yo ponía el vídeo y lo iba comentando por encima Lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser que primero veamos todos el vídeo Es decir, voy a poner el vídeo en pantalla y después lo voy, digamos, a comentar Y así, pues, yo creo que es mejor, ¿vale? Sobre todo por la edición que tiene el último vídeo, no saltéis al último vídeo, ¿eh? Pero es que veía que no se podía hablar por encima de ese vídeo Así que nada, ¡vamos con ello! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues acabamos de ver el primer vídeo del primer participante Que es Marc Calatayud, ¿vale? Hemos visto un buen setup, un setup bastante minimalista, bastante simple Cosa que a mí, la verdad es que me agrada muchísimo Hemos visto que este chaval no es que sea fanboy de una marca Sino que va tirando, pues, un poco por cada lado Micrófono Nox, teclado Razer, alfombrilla Ozone La caja del PC es la que yo casi siempre suelo recomendar Que es la Nox Hammer MC, calidad-precio increíble De procesador ha tirado por AMD y de gráfica por NVIDIA La verdad es que ha hecho una buena configuración Y la pantalla, pues, no sé por qué Pero me ha recordado un poco al diseño de lo que son los iMac Que siempre han sido bonitos y así con los LEDs de fondo y demás La verdad es que me ha gustado bastante Algo que destacaría que no me ha gustado mucho Ha sido el tema de los cables Puesto que digamos que no están muy ordenados Sino que se veía, pues, que iba cada cable por un lado un poquito Pero la verdad es que en líneas generales es un muy buen setup Vamos con el segundo participante ¡Suscríbete al canal! Acabamos de ver prácticamente uno de los mejores setups que yo he visto hasta ahora en general Es decir, en mi vida, ¿vale? Bueno, obviando el de Linus Que Linus, pues, es él y no se puede competir Se ve que al señor Gerard Panicello No sé si lo he leído bien Si no lo he leído bien, lo siento ¿Vale? El vídeo que me había mandado era de unos 3 minutos Pero como habréis visto le he hecho yo unos recortes Pues para que se pueda ver todo lo importante Hemos visto un setup muy ordenado Muy bonito Se ve que es fan de Razer Pero vamos, teclado Razer, ratón Razer Todo Razer La caja con el logo de Razer iluminado Que, oye, la verdad es que está muy bien Hemos visto una Nintendo Switch Hemos visto calidad ¿Vale? i7, 1080T Rams RGB Hemos visto Lo que es un buen Master Race, ¿vale? Aunque ya sabéis que no soy muy fan de la RAM RGB Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Para gustos los colores La verdad es que es un setup muy limpio Muy ordenado Muy bonito Y se ve que este chaval Pues lo que es su zona de juego La respeta Y ha invertido muchísimo La verdad es que me ha encantado Y de hecho en esta edición Estamos viendo setups que me están gustando mucho Y por último Os he preparado algo especial Bueno, no sé si conoceréis Santo Cantos Es un chaval que suele jugar conmigo a CSGO En los streamings de CSGO Y bueno, también ha decidido mandarnos su setup Así que os pongo el vídeo Y luego lo comentamos un poquito Chacen I'm in love with a shooting star She moves too fast When she falls Then I'll be waiting Give my love to a shooting star She moves too fast Then I can't keep that Chacen I'm in love with a shooting star XDDDDD Muy bien Pues acabamos de ver también Al último participante de Anto Cantos La verdad es que Este setup lo destaco más que por lo que tiene Por la edición y la gracia que me ha hecho Sobre todo los pequeños detalles Es decir El tener un teclado con cables por encima en un lado Y luego tener el teclado gaming bueno puesto El zumo de frutas Hoover Censurándolo y pegándole los tiros Si os habéis dado cuenta Su gráfica es de cuarta generación Que De esto ha llovido ya Ha llovido Ha nevado Ha hecho todo tipo de tiempo Desde que salió esa gráfica La verdad es que Me ha hecho bastante gracia El tema también del desodorante Y demás Y sobre todo del partner ahí De poner la cartera en una posición específica Con los 50 euritos asomando La verdad es que me ha hecho bastante gracia Así que nada chicos Bueno Tenemos a los tres participantes Es una batalla Creo yo En la que la edición Sin duda Ganaban tocantos Aquí Las cosas como son Hay que premiar al trabajo bien hecho Y en este caso Si la función era Editarlo bien Y hacer un poquito de gracia Lo ha conseguido Y los otros dos setups No voy a decir que estén igualados Puesto que en hardware En lo que son características técnicas Está claro que Gerard gana Pero en lo que es orden Simpleza y demás Lo que es la propia visión general del setup Creo que están bastante igualados ¿Vale? Y bueno De vosotros depende Simplemente dejaré como siempre una votación Por aquí Por aquí Por aquí Así que le dais a votar Y lo tenéis Y por último Nada más recordaros Que se agradecen las suscripciones Si os suscribís Dadle a la campanita Para que os notifique De los vídeos y demás Y que en la parte de abajo Vais a tener Mi Twitter Mi Instagram Mi Twitch Que es donde se van a hacer A partir de ahora Todos los directos Y aparte tendréis también Un enlace para juegos baratos Pues ya sea para PC O podéis comprar tarjetas De la Xbox De la Play y demás Así que nada más Me despido por hoy Y nos vemos en futuros directos y vídeos Adiós